¿Qué es la obra de Santa Mónica? 40 apartamentos, 60 locales comerciales. Estos son los últimos terrenos que se han incorporado al plan de la emergencia. Aquí se va a iniciar ya la etapa de pilotes. En enero estaremos ya surgiendo hacia arriba. Y es muy particular porque son seis edificios de 16 pisos que lo vamos a construir con el sistema de formaletas de aluminio. Es un sistema muy rápido. Las formaletas ya nos están llegando adquiridas en China. Y creemos, estamos seguros de que a pesar de la altura de los edificios y a pesar de la complejidad y del número de apartamentos, 840, pues en agosto estarán culminados. De tal manera que en septiembre 840 familias que hoy están en refugios, más algunas familias que estaban aquí, que se pueden ver en estos terrenos, en viviendas que no eran dignas, que se van a incorporar, pues tendrán aquí su apartamento definitivo. Gracias. Gracias.